El viaje. Buenas D. Paula. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Necesito que me saque este papel pero rápido. Ya porque a las 2 y media ¡Nos van a dar libres la pega! ¡Así que eso tiene que salir ya! Tu papi eres de gerente, compadre O sea, buena plata Trabajo y estudio todo el día Trabajo y estudio ahí en el IPG en la noche Ando muerto, ando con más sueño que el Yamaguchi Oye, pero tanto así? Así compadre, pero trabajo todo el día Y en la noche no te digo que voy a estudiar Y en la noche compadre me hacen una clase Un profesor raro Que se apellido Arena Me enseña por ejemplo el tema de las medusas del mar Y también nos explica también como cocinar una masa Como hacer las masas Pero rara, yo no entiendo la materia compadre Pero la materia es rara, pero rara, rara compadre Es más rara que un mudo gritando ¿Puedo gritar? Pero ahí, y la pega como está? El tiempo es extraer Se gana en Luquita compadre Pero el jefe que tengo es usurero Pero apretado, apretado compadre Es más apretado que Nuevo Columpio Todos los jefe son igual Oye, y tu como hay estado? Yo aquí bien, he perdido un poquito de peso Si, pero estamos bien ¿Hay perdido de peso? Si, bueno ¿Cuánto hay perdido? Más diez kilos más o menos Pues yo no los veo No, si tienes que ir a ver a perdido Se perdieron Se perdieron Se perdieron Hasta la policía buscarlo Pero no va a sonar No va a sonar ¿Sabes lo que me dijo? Me escuchó que estaba un poco pasado a grasa Si, me dijiste No, no compadre Yo le dije Pero doctor Si estaba pasado a grasa Porque estaba arreglando el auto A propósito compadre Yo creo que yo Este fin de semana Me voy a ir para la playita Aunque no lo quita compadre Voy a ir con mi señora Mis siete hijos La playa La playa El solcito La arena Ahí fin de semana con la familia Con mi señora El solcito La playa La nochecita El mar El vientecito No, me lo voy a pasar un fin de semana agradable Ese güey A propósito compadre Tú nada Pero compadre Esa es una tradición familiar ¿Qué se puede esperar de mi familia? Nada vos compadre Hola compadre Aquí le tengo los papeles listos Para que me guste la planta Que supuestamente te dio Gracias compadre Muchas gracias Luchito Ahí viene Luchito Hola compadre Es compañero Es compañero Es compañero Es compañero Esta empresa ya Me finiquitó Ustedes saben ¿Qué te pasó Luchito? No, tuve un problema con una compañera Pero estáis malo no? Si, estoy super malo No tengo nada para comer en la casa Mi hijo ya está muerto de hambre ¿Nada para comer? Tienes más hambre que piojo en peluche Pero siempre riendo ese Luchito No, si ¿Por qué? Y tenía hambre Sí, tengo mucha hambre Oye, usted tiene más hambre que una piraña amarrada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena tu está, yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena tu estás, yo! No, pues tiene un cheque y me roto, parecía a pelotas saltarines en la cuestión. Y encima estaba más afligido, más afligido que el rector del IPG cuando los cabros se fueron a pan. ¿Qué culpito del IPG, Luchito? Hoy estaba afligido. Sí, estaba súper afligido. Pero tenís que pagar las deudas, los padres. ¿Y tú nunca has tenido algún problema de dinero? Sí, porque para que una vez también yo tuve un problema de plata. Pero ¿sabes lo que hice? Firmé un cheque a nombre de mi señora. Compré algunas cositas, pero en el fondo mi señora la que firmó. Llegaron compadre a la casa porque tiré el cheque. Llegaron los amigos los que rompen todo. ¿Cómo es eso que lo rompen todo? Esos los compadres, los tiran. ¿Y qué hiciste? ¡Napo! Llegaron los tiran a buscar el cheque a la casa. ¿Qué hice yo? Como le tiré la pelota a mi señora. Y le hice firmar el cheque a nombre de ella. Cámara, 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 cámara. ¡Napo las manos! ¡Gracias! Cámara, cámara, cámara. ¡Gracias! ... ... Gracias por ver el video.